Hello, hello, preciosuras. Espero que te encuentres muy, pero muy bien, felices y contentos, pero sobre todo y lo más importante, con una actitud positiva de un 200%. Bienvenidas sean ustedes a este maravilloso espacio de esparcimiento y distracción. Si compartes la misma pasión que yo por el diseño y la costura, yo te voy a invitar para que toques la campana y te suscribas para que te mantengas en la onda y no te pierdas ninguno de mis próximos proyectos. Hoy, como es de costumbre, traemos un nuevo video. Hoy es el video número 6 para el desarrollo de tangas lenceras a petición de todos los mensajes que ustedes me dejan a través de mi Instagram. Espero que lo disfruten, pero sobre todo que se animen a hacerlo. Bueno, este proyecto que vamos a trabajar es supremamente fácil, pero sobre todo muy práctico. Sus medidas deben de ser aplicadas de manera exacta. Vamos a marcar a manera horizontal 11 centímetros y a manera vertical 16 centímetros para el delantero. Y yo de una vez me voy a bajar 5.7 por este lado. Me voy a hacer una pequeña escuadra. Me voy a subir 0,4 milímetros. Me voy a correr 2.5 de manera exacta y voy a marcar una leve curva. Donde bajé los 5.7 me voy a escuadrar 13 centímetros. Bien escuadraditos. Y me voy a entrar centímetro y medio. En la esquina me voy a ubicar 0,4 milímetros. Y aquí ya me puedo venir uniendo estos puntos de esta manera para terminar formando una diagonal. Recuerden que escotamos en pierna lo que nosotros a percepción queremos escotar. Allí lo que estoy trabajando es una pequeña corrección. Esta diagonal es importante medirla. Tiene 5,5. Voy a conservar esa medida. Y por el centro frente me voy a bajar 0,7. Y me voy a venir uniendo estos dos puntos para darle forma. Aquí voy a marcar con tres puntos. Esta pieza sale una por talla con centro doble. Se puede trabajar en blonda, se puede trabajar en malla, se puede trabajar en licra, entre otros. Porque podemos decidir trabajarlos en otro tipo de materiales. Pero estos son algunos de los materiales que yo les puedo recomendar. Voy a marcar la parte posterior con otro color y para la parte posterior marcaremos 12,3 a manera horizontal y a manera vertical 17,6. Aquí voy a escuadrar de una vez me voy a correr 0,7 milímetros y aquí me voy a bajar 5,5 y voy a escuadrar 14,7. Lo marco de manera exacta me voy a entrar 2,2 de esta manera si yo deseo puedo escuadrar como para tener aquí una guía pero solamente si lo deseas. O en su efecto marcamos de una vez la diagonal esta pieza posterior no tiene levante encostado y ahora si me voy a venir uniendo estos dos puntos. Siempre vamos a trabajar a percepción. Eso que quiere decir que este tipo de curvas, por ejemplo, si yo las manejo bien pronunciadas, eso quiere decir que yo quiero que me quede bien delgada la parte de la pierna, la parte del escote de la brasilera. Bien, me voy a bajar un centímetro por este lado y voy a venirme dando forma. De esta manera esta pieza sale con centro doble una por talla y la entrepierna es muy fácil, escuadramos. Tenemos 13,9, nos movemos 0,7 y nos movemos 2,5, traemos en una línea diagonal y entre la mitad hacemos una leve intersección, un levante muy, muy mínimo, el cual yo no le pongo valor, sino que simplemente le doy una leve curva para darle forma. ¿Cómo vamos a despiezar nuestras prendas? Vamos a marcar que aquí tenemos el centro doble para no confundirnos y cortar de pronto por la diagonal. Antes de cortar voy a medir de una vez la entrepierna que esté exacta. Igual en la parte posterior siempre estas piezas deben de coincidir como un rompecabezas. Despiezamos. Vamos a medir costados. Que tengan la misma medida y en caso de que esté más largo, simplemente podemos corregir en el posterior. Tratar de realizar la corrección siempre, siempre a nivel del posterior y no a nivel del delantero. Basarnos para sacar esta diagonal que sea exacta en el delantero y más bien corregir en la pieza posterior. Bien, entonces de esta manera ya tenemos los dos patrones iguales. Vámonos entonces a nuestro proceso de ensamble. Agarra tu pedazo de tela, mi preciosa. Acomódala muy bien. Ubica el patrón. Vamos a despiezar. Delantera. La posterior si la voy a sostener porque la parte del centro frente es bastante delgadita. Entonces necesito sostener para que no se me mueva. La entrepierna. Recuerden que la entrepierna lleva su refuerzo en algudo. Tenemos pieza delantera, pieza posterior, entrepierna, refuerzo, sesgo elástico, tira de brasiel. Para este proyecto necesitaremos ocho argollas, cuatro tensores. Lo que más me gusta de este proyecto es que lo puedo trabajar todo, todo con máquina familiar. Esta es la máquina familiar que yo uso para trabajar todos mis proyectos de lencería. Ya ustedes la conocen porque yo siempre, siempre estoy dejándoles en los videos para que ustedes tengan la referencia, la cantidad de puntadas que tienen por si de pronto se antojan. No es una publicidad pagada, es la máquina que tengo, es la máquina que me funciona y quiero poder compartirlo con ustedes. Bueno mis preciosas, ya hemos enhebrado nuestra fileteadora, la cual vamos a utilizar para embonar la entrepierna. Recordemos que embonar la entrepierna es como hacer una especie de sándwich. Entonces ponemos derecho de entrepierna con derecho del panty y traemos la pieza en algodón y ubicamos derecho con revés y vamos a pasar una costura para fijar estas tres piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! De una vez vamos a embonar la entrepierna posterior ubicando derecho con derecho de la tela, de esta manera. Abrimos como si fuera una mariposa, vamos a meter la tela adentro y vamos a unir estas tres piezas de la misma manera como lo hicimos con la pieza del delantero. De esta manera nuestras costuras nos van a quedar escondidas. Abrimos. Y así de fácil ya tenemos pegadas entrepierna delantera con posterior y costuras perfectamente embonadas. Ahora ya tenemos nuestro panty listo para sesgar en piernas. Entonces, si ustedes siempre me preguntan cuál es la puntada que uso o cuál es la puntada de zigzag tres tiempos, mírenla aquí. Básicamente es un zigzag que si ustedes pueden detallar tiene tres costuras hacia arriba y tres costuras hacia abajo. Eso quiere decir que se hace en tres tiempos. Una puntada, dos puntadas, tres puntadas de subida e igual de bajada. Por eso se llama zigzag de tres tiempos. No me gusta trabajar con este zigzag porque no da el mismo efecto, no da el mismo acabado. O sea que mi recomendación es que ustedes calibren su máquina de coser en una puntada de zigzag tres tiempos. Ojalá que sea una puntada ni muy ancha ni muy angosta, sino una puntada media para que la costura les quede pareja y les quede bonita. Bueno, no sé si ustedes allí lo alcanzan a ver. Creo que allí. Yo voy a iniciar. Por costados. 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 Y ya está. Listo. Ahora vamos a pasar por cada entrepierna el mismo proceso. De esta manera debe verse, de esta manera debe quedar una puntada completamente pareja. Ahora, por supuesto que nuestro proyecto se vea espectacularmente increíble y que al momento de nosotros comercializarlo, nuestra clienta pague orgullosamente el proyecto con toda seguridad de que es un proyecto de la más alta calidad. ¡Gracias! 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 Una vez nosotros pongamos todos los sesgos por todos los contornos, se va a ver de esta manera nuestro proyecto. Ya aquí estamos listas para poner argollitas y tensores. Vamos a cortar lo que es las tiras que van a los costados. Yo voy a cortar cuatro tiras, cada una de 28 centímetros. Voy a cortar cuatro tiras, cada una de 28 centímetros. Voy a cortar cuatro tiras, cada una de 28 centímetros. Voy a iniciar pegando las argollas de posterior hacia adelante y esto lo voy a hacer con una puntada de zigzag. Miren ustedes acá, sí voy a utilizar esta puntada bien cortica. Doblo. Doblo. Y remato. Este mismo proceso lo vamos a hacer en todas las partes donde vamos. que va ubicada nuestras argollas. Si quieres hacerlo con puntada recta también lo puedes hacer. Lo importante es que esta terminación te quede bastante bonita. Bueno mis preciosuras, de esta manera ya tenemos nosotros pegadas las argollas en todas las partes, tanto superior e inferior. Y adelante también el pegado de las tiras que cortamos, que son tiras de brasiel. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente ubicar la tira, ubicar el tensor. Posicionar nuestra tira, esto lo vamos a hacer en cada una de las argollas. Esto lleva dos tiras hacia el lado derecho, dos tiras hacia el lado izquierdo. Van a ver lo espectacular que queda este panty. Es un diseño novedoso, es un diseño bonito, es un diseño que además gusta muchísimo, muchísimo. Así que nada, espero que te animes a hacerlo. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció este video. Suscríbete si no te has suscrito. Y no te vayas para que veamos ya entonces la parte final de nuestro proyecto. ¡Suscríbete si no te vayas para que veamos! ¡Suscríbete si no te vayas para que veamos!